Cinco de mayo, quien gana, le pide a Lucy Molinar que sea ministra de Educación, ella no vaya a aprender. Uno ya sabe lo que significa ese ministerio, y uno ya sabe con quién se va a enfrentar. Lucy, buenos días. ¿Por qué tiene que hablar? Gracias a Dios tenía el micrófono apagado. O que hubiera oído lo que salió de mi boca. Que no es algo habitual. O sea, profesor, ¿qué le pasa? No, no, pero es un ejemplo que corre igual, ¿no? Que pudiera ocurrir también, ¿no? O sea, si usted la vuelva a sentar en la silla, ya sabe. Hay cambios de tema, profesor. Íbamos bien. Pero el conocimiento... Iba bien. Sigue hablando de las campañas y de los que llevan chance y de los que no. Pero explíqueme a Gonzalo, el conocimiento adquirido... ¿A Gonzalo? Pues tengo que explicarle yo a Gonzalo, ¿qué? Porque el conocimiento adquirido es un activo. ¿O no? Claro. Lo que sí le digo es que si yo antes, cuando era periodista, hubiera sabido de lo que sea ahora... A lo mejor no estaría aquí para contarlo. Me hubieran mandado a matar hace rato. No, bueno, es que a Lucy le pasa lo mismo y le pasa a mí. Yo he visto la película Los Intocables no sé cuántas veces. He visto la película El Padrino todas las veces. ¿Y sabe por qué? Porque es que si yo hubiera estado allí, me hubiera gustado haber estado en esa época. Claro, en esa época, pero con los conocimientos y la experiencia que tengo ahora, ¿no? Pero el adquirir los conocimientos previos, claro que es un valor, es un activo. Sí, claro, es un activo. Pero Lucy, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es un activo. Pero no es lo mismo trabajar en CNN, que usted lo mande en el mismo puesto, a una emisora regional en algún país de África o de África. No, no, y las circunstancias no son las mismas. Hay que entender que el mundo cambió. O de América Latina. Los códigos de comunicación son distintos. La estrategia es distinta. La estructura mental del ciudadano cambió. Pero para mal, no para bien, diría yo, hay muchas cosas que ya no son lo mismo. Y sí, sí, hay que echar mano de todo. Porque todo es necesario. Una campaña no puede estar sin redes sociales. Fracasa. Pero tampoco puede estar sin estructura. Fracasa. O sea, ahora los tiempos exigen una combinación de muchas cosas. Es lo que pienso. Así es. Bueno, el sistema educativo en buena medida se basa en eso, ¿no? A medida que la criatura va pasando de nivel a nivel a nivel, tiene que haber una continuidad. Y para que esa continuidad sea, tiene que tener una base lo más sólida posible. Claro, ese es el ideal. Si la base no es sólida, entonces sí estamos en problemas. No tiene sobre qué construir. Ese es el ideal. Lo que pasa es que estamos un poquito lejos de eso. Lucy, antes de entrar en otro tema, ¿cuál cerca o cuál lejos estamos de eso? Bien lejos. Muy lejos. Sí. Sí. ¿Sabe por qué? Porque, a ver, estábamos rompiendo. Hubo un momento en que se rompieron esquemas. La gente comenzó a creer. Había un ánimo tremendo. El frenazo que hicieron acabó con algo que era súper importante para empujar cualquier cosa, que es el ánimo de la gente. Cuando la gente se desanimó, dijo, ah, bueno, ya, no vuelvo a creer. Y no ha habido la posibilidad de volver a animarlas para que la maquinaria vuelva a andar. Es más psicológico, es más emocional que técnico. Pero el tema emocional, el estado emocional del sistema es un elemento fundamental para hacer los cambios que necesita el sistema. Y esa voluntad de cambio es la que no vemos, no la vemos en el mundo. Lo que pasa es que la voluntad de cambio depende de muchas cosas. Primero, que la cabeza esté puesta con la mira en esa voluntad de cambio sin mirar ni para el lado. Dos, que la estructura de la sociedad entienda que tienen que acompañar un proceso y un camino. Y tres, que tengan los recursos para hacer esos cambios. Porque esos cambios son, todo cambio es caro. Y hay que invertir, hay que capacitar, hay que dar herramientas, es caro. Por eso es que dicen que lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? Sí. Si tú aprendiste a montar bicicleta, aprendiste bien, sigue montando bicicleta. Les puedo contar cuál fue mi regalo de cumpleaños de una de mis hijas ahora para mí, este año. Un par de patines de cuatro ruedas. Lo veo difícil, Lucy, eso sí. ¿Qué es lo que es difícil? No, 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 no creo que te lo hayas calzado. No, no creo que te lo hayas calzado. ¿Qué es lo que es difícil? No, 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 eso sí. Lo reto. No, yo traté de ponérmelo un año en la salida. Lo reto. ¿Y qué va? Lo reto. Y yo patiné en pila. Lo que bien se aprende no se olvida. Tanto como ruedas de hierro como ruedas de plástico. Lo que bien se aprende no se olvida. Eso me lleva a preguntarle. Y entonces, Lucy, como se aprendió bien de periodismo, ¿qué vamos a hacer? A ver. Póngale los grillos, Melisa, póngale los grillos. ¿Qué grillos? ¿Cómo se quedó callada? La gente se queda callada. Es que no capte su pregunta. Lo que bien se aprende no se olvida. Oye, Flor, yo me acuerdo, le voy a contar una historia, Gonzalo. A ver. Cuando Lucy llegó a Panamá después de haber estudiado, creo que en Chile, entró a trabajar en el Canal 13 de televisión que tenía un estudio en El Dorado. Sí. Y tenía un programa que a mí me puso a correr dos veces. Yo era director nacional de medios de comunicación social. Y en el buen estilo ella que dijo que puede venir ahora. Yo estaba en el Ministerio de Gobierno y Justicia allá en el casco altivo. Y ella tenía un estudio acá en El Dorado. En El Dorado. Que bueno, vamos. Y entonces tenía un programa al mediodía donde sentaba el invitado que había hecho noticia en la mañana. Y lo metía en la moledora. Y explique y diga por qué y por qué tienen que hacer esto y aquello. Y en entre 15 y 30 minutos, la verdad sea dicha, tú como invitado y el televidente quedaban informados. O sea, tú como invitado decías todo lo que tenías que decir. Y el televidente quedaba totalmente informado. Ese fue el primer espacio que tuve solita, profe. Y que fue una innovación en Panamá, además. Además fue una innovación porque no había, ese esquema de programa no había. No, no. Además, señor Gonzalo. Y la siguiente innovación fue en televisión panameña una periodista negra. No, eso nunca se ha visto. Y estaban un poco de viejas. No, pero ¿cómo es posible? Fea, negra, ¿no? Rompió con todo lo que... Además, no respeto a nadie que es el que se ha creído. ¿Qué se cree la negra de ti? Ay, cómo gozaba yo eso. Ay, me ha traído recuerdos, profe. Se me había olvidado que yo cada vez que he hecho mi currículum, que me puedo acordar las cosas que hice. No me acordaba de eso. Se llamaba 30 minutos con Lucy Molina. Exactamente. Se me había borrado del tape eso. En los estudios del Dorado de Canal 13. Pero eso después lo llevamos a... ¿Se acuerda? Lo hizo en TV. Y después lo hacíamos en la radio, que se producía en la radio. Claro. La producción ahí en línea. Aquí en calle 50. Ahí detrás de Mansión Dante. Antiguo de Mansión Dante. Y nuevamente, Gonzalo, como los verdaderos lo cojaban, salí corriendo de la cabina de radio para ir a donde había una salita para pasar en televisión, que con una microondas, fíjense, lo que estamos hablando, con una microondas, TVN transmitía desde la emisora Caracol hacia los estudios TVN en Transísmica, con una microondas. Melisa, nunca ha visto una microondas. No. Y la que está en su casa seguramente para cocinar. No, no, no. No, y el camarero se acuerda con la... Con el saco que se ponían al hombro. No, 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 no. Pero entonces le voy a decir algo. O sea, la relación de ustedes es de vieja data, ¿no? La relación. Cuida tus palabras, ¿ah? La relación. Yo no dije nada. De vieja data, de vieja data. Esto tiene que haber sido hace... Ay, socorro. Eso fue en el 90. En el 90, sí. En el 90, señor Gonzalo, porque como a mí me toca desmontar todos los decretos de la dictadura, entonces no había un mecanismo para otorgarle el permiso para que los periodistas... Para operar en los canales. Y demás operaran. Entonces a mí me tocó firmarle, creo que a Lucy le firme el permiso, a Álvaro, a Alvarado, a Hugo Famanía, a toda esa camada. Claro, yo tenía... Sí, sí, sí. Mi licencia de locución, mi permiso para ser periodista. Y que después de haber estudiado toda la vida, yo tengo que venir a someter a esto. Sí, porque las leyes absurdas, ¿no? Es que la idoneidad y la junta de no sé qué cosa. La junta técnica. La junta técnica. Todo eso me encargué yo de desbaratarlo. Y de lo cual no me arrepiento porque creo que en materia de medios de comunicación y de ejercicio de periodismo, para los que son periodistas, siempre ha habido todas las garantías en este país para funcionar. Sí, claro. Y los medios de comunicación social, con todo lo bueno y todo lo malo, han sabido jugar su papel también. Ahora, le hago una consulta rápidamente, porque el dolor de cabeza de quienes gerencian un medio de comunicación somos los periodistas, ¿no? Porque quienes gerencian un medio de comunicación tienen que estar lidiando con el poder y al poder a veces no le gusta lo que decimos los periodistas. ¿En algún momento lo llamaron por algo que dijo luz el aire? Dijeron, oiga, controla a su señora. No, a mí no, porque en ese caso, en aquel momento, estábamos juntos la jefa era ella, yo no. Ella era la que dirigía y yo era el analista. En la radio, en la radio. Pero cuando estaba en la televisión... Yo tengo un episodio que nunca... Mira, yo tengo un episodio con Lucy que nunca he contado y nunca lo voy a contar. Que fue cuando llegó el empresario de Brecht a Panamá. Eso para mí fue todo un episodio. ¿Qué pasó? No, no, no. Llegaron un personaje a decirle que, oye, esas casas de la vida, ¿qué pasa? Ya yo me había ido de la emisora para mi oficina y tuve que regresar. Y cuando yo regreso, veo a estos dos personajes saliendo de la emisora que venían de hablar con Lucy. Y le digo, oye, y estos dos personajes que nos vinieron a hablar de Brecht. Miren lo que le estoy hablando, Gonzalo. 1999. Qué barbaridad. O antes del 99. Bueno, sí, después del 99. Bueno, después de 2000 años. Y oye, ese que... No, ese que quiere ver cómo nos tranquilizamos tú y hija. Me imagino que íbamos el rabo entre las piernas. Porque ya en aquella época, Lucy y yo cuestionábamos la forma en que estaban llegando de Brecht a Panamá. Sin tener una idea de lo que iba a pasar después. Sin tener nada más la idea. Pero no la cuento porque te habría que hablar de los personajes y todos los personajes andan por ahí dando vueltas. Oye, y entonces repetimos 30 minutos con Lucy Molina. ¿A dónde? Ponle los grillos, Merisa. Ponle los grillos. Miren cómo ha quedado sin palabras. ¿A dónde más, Lucy? ¿A dónde más? En la 97.7. Oye, le están ofreciendo trabajo. Alegrese, Lucy. Así, en Stripe, en directo, en vivo. Profe, rebobine, rebobine y empieza de nuevo. ¿Me está ofreciendo trabajo? Yo le estoy ofreciendo trabajo. En la 97.7, que el viernes ya se va a saber cómo se llama. Eso, grillo, así es. Espérense, ¿usted me va a aguantar a mí? Yo, si no tengo nada que ver. Yo estoy diciendo, oye, ¿por qué no hacemos esto de nuevo? Reeditamos. A mí me está ofreciendo trabajo. Para ver si le respondo a Gonzalo. Es que, profe, no te han llamado para decirte que Lucy te está metiendo en problemas. Profe, yo no he cambiado. Yo sigo siendo la misma, llena de ideales. Sí, sí, sí. Buena gente. Especiona, etcétera. Usted me está ofreciendo trabajo a mí. ¿Te aseguro que usted me está ofreciendo trabajo a mí? Yo sí. 30 minutos con Lucy Morinara a las 12 del mediodía. Eso es romper esquemas nuevamente. Y además ahora, esta es la radio que se ve y se escucha. Correcto. ¿Me está ofreciendo trabajo de verdad? ¿Me está hablando así? ¿Estamos al aire? Así, al aire. En directo. Firme. El prime time del mediodía, ¿no? A ver si se atreve. A ver si se atreve y a ver si se atreven. Ay, profe. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Lo más atrevo. Lo van a llamar, le van a decir, cállale la boca. Ya él dijo que no le importa, Lucy. ¿Qué la gana, profe? Se forma la vaina. Se forma el reborca. Si se atreve, Lucy, se atreven los invitados. ¿Perdón? Si se atreve, Lucy, y si se atreven los invitados. Pero el profesor lo que va a tener es que montar también una sancion de bomberos, ¿no, Flor? Allí. Porque los incendios que va a tener que apagar por culpa de Lucy. Profe, ¿estás seguro? A ver, espera, ¿estás seguro? ¿Lo estás haciendo al aire? Totalmente seguro. Lo que bien se aprende no se olvida. Bueno. Lo que bien se aprende no se olvida. Ya es tiempo demasiado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que salió del Ministerio de Educación? Ya es tiempo de reactivarse en los medios. Firme. Díjense. Me estoy mandando el contrato por fax. Como en los viejos tiempos. El fax. Dele. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, profe? Dele. Voy. ¿Quiere? ¿Negociemos? Dele. ¿Melisa? Dele. Testigo. Gonzalo, testigo. Saquen los grillos del aire. Saquen los grillos y vamos. Vamos con todo. Dale, profe. Dime. Profe, usted sabe que yo no he cambiado. Yo tampoco. Yo hace rato aprendí esto, ¿eh? A mirar para otro lado. Pero me estás hablando en serio. Me estoy hablando en serio. El viernes. El viernes iniciamos aquí lo que yo considero es una nueva historia en la radio de este país. Iniciamos una nueva radio, un nuevo formato, un nuevo nombre. Solo somos dos socios. Solo somos dos socios. Eso se lo vamos a contar el viernes también. Esta emisora que estamos armando el nombre la regaló First Quantum, como dice Suntrax. Ni es plata de Martín Torrío, como dicen algunos por ahí. El viernes lo va a presentar al socio. Ah, bueno, y también le voy a decir quién es el tercer socio. Hay un tercer socio con el que estamos empeñados. ¿Y su socio sabe que usted me está ofreciendo trabajo? No, no lo sabe. Se están enterando en estos momentos y es que están escuchando. Lo que tiene que hacer Lucy en estos momentos es ya no preguntar si le ofrecen trabajo. Pensar en cuál va a ser el primer invitado. Que obviamente no puede ser el mismo que nosotros. Que el de nosotros. Ah, no, es que ahí estaríamos coordinadas. Oye, ya usted está empezando en invitados y no sé qué. O sea, ya no, es un hecho. Claro. Es un hecho. Esto va a toda velocidad. Esto va a toda velocidad. Tengo un dolor de cuello por ahí. ¿Quién dijo miedo? Vamos, pues. Dice que si es verdad que vaya en patines, Lucy. Vaya en los patines. Pero mira, oiga. Pero Lucy, después de varios años de experiencias previas, las cosas de la vida, ¿no? Ahora no estás amarrado a una cabina de radio, por ejemplo. Puedes venir a una cabina como puedes no venir. Puedes hacerlo desde tu casa como puedes hacerlo desde la avenida Valois patinando. O sea, la tecnología ha variado. En estos días que estaba viendo lo del transmisor que estamos comprando para mejorar la potencia. En los viejos tiempos, cuando un transmisor se dañaba, tenías que apagar la emisora para reemplazar esto. Ahora con estos transmisores nuevos, no tienes que apagar el transmisor. Sigue funcionando, nada más reemplazan. No hay que llegar, no hay que, ¿se acuerdan cuando entrábamos a las cuatro de la mañana a la radio que teníamos que ir contra viento y marea? Uf, a las cuatro entraba yo a TVN. No es que a las cuatro me paraba, a las cuatro entraba a trabajar a TVN. Qué locura. Qué locura. Bueno, pero además, debemos tomar en cuenta algo, Flor. Sí. Tener a los colonenses aquí es un tema también. Y las dos son activas. Eso sí. O sea, tiradas. No había tomado eso en cuenta. ¿Tiene algún problema con eso? No, pero para los que no saben, Lucy y mi papá eran muy buenos amigos cuando eran más pequeños. Estábamos ya relacionados. Vamos a explicar la cosa bien. Explícala bien. Él era amigo de mis hermanos mayores. Sí. Su mamá. Su mamá era una persona, tu abuela era una persona maravillosa. Pero una persona maravillosa. De hecho. Y su papá se casó con mi vecina al lado, mi vecina Dalia. Ajá. Yo no fui colera porque estaba un poco alta para mi edad, pero yo estaba en esa boda. De hecho, creo que mi papá me contó. Que no me acuerdo quién fueron los padrinos de la boda de sus padres. De sus padres. Un familiar mío, pero no me acuerdo quién. O sea, estamos relacionados. Hay bastante historia ahí entre... Somos colonenses, ese es el problema. Somos colonenses. Eso es un problema. Sí. Está muerto, profe. No había tomado en cuenta eso, mire. No había tomado en cuenta eso. Revalúelo, pues. No. Pero recuerda que me acaba de ofrecer el trabajo al aire. Ya están llegando los mensajes. Ya me están diciendo que... Cógelo, di que sí, di que sí. Ok. He dicho que sí. Esto está al aire. Que viva la pepa. Socorro. Ah, bueno. Vamos para adelante, entonces. Para adelante, así es. Entonces, dos colonenses, un uruguayo, un venezolano. ¿Qué más? Una sancarleña. Una sancarleña. Y un negro de mierda, como dijo la otra. Y un trompista. Ah, ¿el trompista? Me imagino que el trompista se va a estar revolcando, ¿no? ¿Quién es el trompista? Ese es un personaje. No lo quieras conocer. No, la verdad, no. Esa debe ser. Mira, acá están sugiriendo la canción que se debe tocar en el programa. ¿Cuál? La canción de Ging Carrizo de Lucy Querida. Oh, si usted supiera la gente que me está escribiendo en el celular, profe, se muere. Saludos, Julio Bermúdez. Robert Sauner. O sea. Bueno, ahí está. Mariana Berberian, saludos. La audiencia está ahí. La audiencia está ahí. Lo que bien se aprende no se olvida. Así es que no entendería yo por qué 30 minutos con Lucy Molinar a las 12 del mediodía. Aquí en la 97.7. Todos los días. Todos los días. Y entonces. Lucy ya le dio pereza. Todos los días. Oye, es normal esto que te ofrezcan trabajo por la radio así, al aire. El lunes a viernes a las 12 del día. Ah, sí. ¿Quién dijo puedo? Vamos. Hacemos equipo, así que no se preocupe. Vamos. Bueno, listo. Testigo, señor Gonzalo. Testigo. Señora Melissa, testigo. Por favor. Ahí tiene. Pero ya va, pero un momento, pero un momento. No, no, no. El contrato está puesto sobre la mesa. ¿Y la fecha de inicio? El viernes. Ah, el mismo viernes. De uno, ya. Vamos con todo. Express, ¿no? Bueno. Para que sepa. Para que sepa. Oiga, oiga. Una pregunta y me voy a parar. Claro. Ah, no, eso podemos discutirlo después. Oye, ¿qué pasó con esa expresión de que por amor al arte? ¿A qué arte? El arte del periodismo. El arte del periodismo. Yo hago muchas cosas por amor. Esta. Pero por el arte no. Esta no. Yo hago muchas cosas. Por el arte, Lucy, por amor a Dios. Por amor a Dios, por amor a mi marido, por amor a mis hijos, por amor a mis amigos. Esta no. Oiga, profe, de verdad, hablemos en serio. Usted me acaba de ofrecer trabajo en la radio. Sí. Al aire. Sí. Yo le dije que sí. Yo, ella pensó que yo le había pedido que le quería que entrevistar hoy para hablar de temas de no sé qué, que la prueba pisa, que la... No. Después le dije, Flor, llámala y dile que si quiere venir mañana. Porque aquí están diciendo y que ¿a quién le crea esos artistas? Bueno, yo no sé. Yo artista no tengo un pelo. ¿Artista de qué? Digo, sí. ¿Quién le crea esos artistas? Hice un oyente acá. Pero yo la cité hoy, pero para decirle, oye, ¿por qué no revivimos 30 minutos con Lucy Molinar? Que a mí me pareció como una pauta. Usted puede creer que yo no me acordaba, yo no me acordaba de ese programa. Nunca lo he puesto entre las cosas que he hecho en la vida, porque se me había borrado del mapa. Y fue mucho tiempo el programa. Eso fue lo primero. Y en 1990. Lo primero, después que comencé a trabajar como reportera, fue lo primero que hice. Y por allá por 2006, fue cuando se retoma en 2006, 2007, en TVN y que después se hacía directo. En la mañana. Yo me acuerdo si yo era la productora del programa. Que mandaba en la unidad móvil todas las mañanas. Todas las mañanas. ¿Cómo se llamaba el muchacho que era como el coordinador técnico de TVN? Sí, se me llamaba. Ey, Gonzalo, ese tipo metió la pata por abrir la boca además. Yo no sé cuántas veces. Porque él se sentaba en un escritorio que estaba detrás de una puerta. Entonces él no veía cuando los invitados de Lucy llegaban. Y dice, oye, ya llegó fulano que es tal cosa. Oye, y el tipo estaba ahí detrás de él. Metió la pata. ¿Cómo que se llamaba? Ah, eh. El grandote. Ah, que falleció. Él falleció. Él falleció. Él era diputado suplente. No, 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 no. No, usted está confundida con Fonquette. Fonquette era el productor cuando estábamos en TVN. Ah, sí, allá. Acá. Acá era. No era ninja. Era el otro, hombre. El ninja, sí, que también murió la mano. Era el otro. Ahora, una consulta. Ya que usted está repartiendo contratos a diestro y siniestro, ¿uno también puede levantar la mano para tener espacio allí? ¿Más? ¿Más? ¿Otro espacio? ¿Alguien otro espacio? Ah, bueno. Si vienes por amor al arte o vienes a pagar, bienvenido. Qué barbaridad. Totalmente bienvenido. Ahora le voy a chatear el último mensaje de quién lo acaba de recibir. Saludos, Fakty. Bueno. Pero usted no sabe lo que ha hecho. No, hombre, no. Yo sí creo. Yo sí creo. ¿Estás seguro? Sí. Yo sí creo. ¿Seguro que quiere que yo tenga un espacio en su radio? En este juego, yo lo he vivido en estos dos años acá y antes de eso también. En estos uno no puede pretender que todo el mundo lo quiera, que todo el mundo lo aborrezca, caerle bien a todo el mundo, caerle mal a todo el mundo. Eso me importa bien poquito. Lo que sí tengo claro es que uno le aporta algo de elementos para que la gente haga, llegue a su propia conclusión. ¿Usted entiende que si lo voy a hacer, voy a hacerlo como yo sé hacer las cosas? ¿Y cómo más? ¿Y cómo más? ¿Tienes cómo sabe hacerlo? Bueno. Vamos, pues. Vamos para la guerra. 8-2. Y hablamos después a la hora del almuerzo. Vamos a tomar un café por ahí. Y ahora viene la producción y todo el checherero. Vamos para ir. Testigo Gonzalo y Melisa. Contratada. Por favor. Y dijo que sí. Dijo que sí. Dándole el papelito. Esto es risa nerviosa. No es que me estén burlando. Es puro nervio. Es puro nervio. O sea, cualquier cosa es menos esto. Pero bueno, dele. Dele, profeo. ¿Sabes qué? Vamos, sí. Sí. Vamos. Ya me imagino lo que van a decir mis hijos. Dele, vamos. Diga que me llamen. No va a llamar. No, pero primero voy a tomar un trago con Olivier primero. Después hablamos con sus hijos. 8-3, Lucy. Seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo. Estás bien.